Se realizaron distintas obras en la infraestructura del Centro de Jubilados y Pensionados del Distrito de Pelerini. En esta oportunidad, la Intendente Sofía Gambier, con miembros de su gabinete y también miembros de la Comisión del Centro de Jubilados recorrieron las instalaciones de la institución donde estuvieron viendo las obras que se realizaron. Bueno, Ignacio, la visita de la Intendente Sofía, contanos de qué se trata. Bueno, la invitación la hicimos nosotros para que viniera a ver la obra que habíamos hecho que nos donaron ellos desde el municipio, unas chapas, caños, materiales y nosotros pusimos todo el resto de acá del Centro de Jubilados para acomodar el techo que era un tema que teníamos, que se nos llovía y teníamos algún problema de edilicio. Y después se acomodó la parrilla, lo que es el piso y se puso una mesada con canilla y desagüe para poder tener más organizado lo que es la parrilla y vamos a seguir con las tareas de la parrilla para poner en condiciones la parte eléctrica. Y bueno, nos donó también la pintura para pintar los baños y todo lo que es los consultorios. Sofía, bueno, colaborando con las instituciones y estando siempre presente. Sí, así es, Walter, es algo que conversamos, no sé, cuando fue Nacho, cuando fue que tuvimos nuestra primera reunión, un mes con la comisión, que también vinimos acá, la comisión me mostró el estado de algunos lugares del edificio y como siempre decimos, las instituciones son espacios que albergan mucha gente, en este caso el jubilado, pero no solamente el jubilado desde una cuestión cultural, social, que sabemos que disfrutan de un montón de talleres, sino también de atención médica. Es muy importante acompañar a la comisión en esto de poder ampliar los servicios que brindan, sabemos que tienen varios proyectos ahí y que han ido cumpliendo un montón en este tiempo que están como comisión. Así que nosotros como municipio, felices de poder acompañar a disposición, porque las instituciones son de los vecinos y hay que valorar mucho el trabajo que hacen quienes se comprometen con las comisiones, en este caso son los chicos, que hoy están acá mostrándome cómo han trabajado, pero bueno, son muchas las personas que dejan su tiempo, el esfuerzo, dedicación para hacer que las cosas crezcan y que la comunidad pueda disfrutar de diferentes espacios, sea en este caso como de atención de salud, pero también de esparcimiento social, cultural, así que nosotros felices de poder acompañar. Sebastián, bueno, recorriendo también las instalaciones y viendo posibles trabajos a futuro. Sí, Walter, viendo los avances de lo que se hizo antes de la entrega de materiales, también vinimos con el equipo de la Oficina de Obras Públicas a consensuar, si bien ellos ya tenían el diagnóstico de lo que necesitaban, consensuar entre las dos partes, que lo que les estemos entregando era lo que hacía falta y para que llegue a buen destino, para que se aproveche bien el material. Bueno, Paul, distintos trabajos que se están haciendo, que se han hecho y estábamos viendo que estaban trabajando ya en la pintura. Sí, empezamos con eso. La idea es porque tenemos la fiesta del jubilado el día 29 de septiembre. Bueno, tratar de ponerlo en condiciones para que esté lindo, el edificio más que todo. Y agradecerle a ellos de todo corazón por la colaboración que realmente nos salvó y nos ayudó un montón. Bueno, sobre todo eso. Mucho agradecimiento. Bueno, es importante seguir trabajando, Ignacio. Sí, vamos a seguir trabajando y seguir para nuestro jubilado, gente mayor, adulta, con todo lo que se pueda hacer acá adentro, con los talleres que tenemos ya de memoria, taller de folclore, taller de crochet. Son distintas cosas que vamos haciendo y podemos hoy tener en el centro de jubilados. Vamos a poner la cancha de tejo en funcionamiento para el verano, que es otra de las cosas que queríamos el año pasado y no pudimos llegar. Así que bueno, tanto del municipio que le agradecemos todo lo que nos han dado y también de recursos del centro que hemos logrado poder hacer todas estas cositas. Entonces le agradezco también a la gente que viene siempre y colabora en los bailes o con tortas o con... siempre con algo nos está colaborando. Y a nuestros socios también, porque tenemos socios adentro del centro de jubilados, que esto es para ellos. Muchas gracias. Vamos, buen tema. Hasta luego. Está transmitiendo Canal 10, Ciudad de Pellegrini. ¡Gracias!